En Gran Canaria hay ocho puntos limpios habilitados para depositar ciertos residuos, pero todavía hay muchas personas que las tiran directamente en la calle. Muchas veces es la falta de conocimiento de que existen estas instalaciones o ganas de no hacer bien las cosas. Poner una televisión en la calle para evitar un viaje al punto limpio nos puede salir caro. La ley de residuos y a su vez las ordenanzas municipales de limpieza ya prevén penalidad de gordas para vertidos de residuos. La excusa de no tener un punto limpio cerca de casa ya no sirve. Desde el Cabildo de Gran Canaria han habilitado desde septiembre dos puntos limpios móviles. Van itinerantes por cada municipio, para aquellos ciudadanos que no tienen vehículo para desplazarse al punto limpio, o bien porque son dos residuos de pequeño tamaño. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tengo aceite para reciclar. Muy bien. Gracias, muy amable. Impresionante, la verdad es que chapo. Poco a poco va cojando y la gente piensa que es una buena idea. Con estos containers recorriendo la isla y la colaboración de los ayuntamientos con las recogidas a domicilio, se van acabando las excusas para hacer una mala gestión de los residuos.